¿Crees que a tu perro le dan ataques de locura? Hoy en Experto Animal te explicamos a qué se debe este comportamiento. ¡Empezamos! Ataques de locura en cachorros El ataque de locura espontáneo en el perro recibe el nombre de Zumi o Frap, Frenetic Random Activity Period, que en español se traduciría como Período Aleatorio de Actividad Frenética. Estos episodios de descontrol son más frecuentes en cachorros y su objetivo es deliberar el exceso de energía que hayan podido acumular durante el día. Identificar un Frap es muy sencillo puesto que cuando se produce, el perro comienza a correr a gran velocidad y adopta una postura curiosa, flexionando las patas traseras, ocultando casi completamente la cola entre ellas y agachando el trasero como si estuviera encorvado. Además, durante el Zumi nos podemos percatar de que el Khan sigue siempre un mismo recorrido, hace cambios de sentido torpes y bruscos y esquiva o salta los obstáculos sin prácticamente reducir su velocidad. ¿Por qué mi cachorro se vuelve loco por las noches? El ritmo circadiano se define como una serie de cambios físicos, mentales y conductuales que se producen en un lapso de 24 horas y que incluye el ciclo de vigilia y sueño. Al igual que ocurre con los seres humanos, el ritmo circadiano de los perros es diferente en función de su edad y es por ello que los cachorros duermen más horas, pero lo hacen de forma diferente a los adultos, generalmente a través de pequeñas siestas repartidas a lo largo de todo el día y de la noche. Esto, junto al hecho de que difícilmente son capaces de aguantar muchas horas seguidas sin hacer sus necesidades, explica el por qué su sueño se ve varias veces interrumpido durante la noche. Asimismo, mientras que los seres humanos vamos disminuyendo nuestro nivel de energía a medida que pasan las horas, los perros son animales de hábitos crepusculares, lo que significa que sus picos de máxima actividad se producen tanto al amanecer como al atardecer. Todo esto nos permite comprender mejor por qué se vuelven locos y se despiertan en medio de la noche con ganas de correr y jugar con todo lo que encuentran. Si te gusta Experto Animal, recuerda que con un Super Thanks puedes ayudarnos a seguir creando contenido como este. Ataques de locura en perros adultos. La frecuencia de aparición de estos ataques repentinos de locura depende de otros factores como el carácter del perro, su raza, sus rutinas o su nivel de actividad media. Lo más habitual es que el perro adulto empiece a correr como loco en casa si sus requerimientos diarios de actividad física y mental no quedan cubiertos adecuadamente, lo que provoca picos de estrés y una excesiva acumulación de energía. Descubre cómo enriquecer el ambiente de tu perro para estimularlo mentalmente en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. ¿Qué hacer si mi perro se vuelve loco de repente? Los ataques repentinos de actividad suelen durar tan solo unos segundos y después desaparecen por sí mismos. Como no son algo negativo sino una simple forma de liberar energía, no debemos intentar detener al perro. Lo ideal es que simplemente esperemos a que termine el episodio y el can se relaje. Lo más habitual es que una vez deje de correr comience a jadear como consecuencia del cansancio. En este momento le podemos ofrecer algo de agua. Es importante saber que durante el zumi el perro entra en un estado de descontrol, por lo que tanto su coordinación motora como su capacidad atencional se ven afectadas y es fácil que se tropiece o se golpee contra algo. Si esto ocurre dentro de casa, procuraremos retirar los muebles u objetos que se encuentran en la trayectoria del perro para evitar cualquier tipo de lesión. Igualmente, si el episodio se produce en una zona al aire libre, debemos comprobar bien que el entorno es seguro y que no existe peligro alguno para el animal. Por ejemplo, que no haya carreteras o desniveles cerca. A pesar de que un frapp no es por sí mismo algo negativo o preocupante, si consideras que tu peludo sufre episodios de actividad frenética con demasiada frecuencia, lo ideal sería consultar tu caso con un etólogo que te ayude a establecer una rutina adaptada a las necesidades y al nivel óptimo de actividad de tu perro. Si quieres seguir aprendiendo sobre el comportamiento de los perros, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿tu perro tiene ataques de locura? ¡Hasta la próxima, expertos!